Cerrando el 15 de septiembre a todo galope con puras buenas noticias con la inauguración del primer tramo del tren interurbano y ahora sale una gran noticia de que se hizo la empresa consultar a Gabinete de Comunicación Estratégica que dedicada a la investigación de opinión pública dio conocen los resultados de una encuesta que lanzó sobre los símbolos patrios y la mexicanidad de cara a las fiestas del 15 y 16 de septiembre y López Obrador fue considerado como un héroe o persona en la actualidad por la cual el pueblo mexicano se siente orgulloso, yo me sumo, según los resultados de la encuesta realizada y la verdad es, en la actualidad considera que hay algún héroe, persona o figura pública mexicana de la cual se sienta orgulloso u orgullosa y el 28.2 colocaron a Andrés Manuel como un héroe nacional, eso es muchísimo porque, recuerda, es un político no es un boxeador, no es un futbolista, no es una cantante, no es una nadadora, es un político olvídate ya de izquierda, derecha, centro, es un político y qué pasa con los políticos que en México los soldados, los marinos, la Guardia Nacional están en alta estima no como los jueces y policías que todos los tienen en una baja estima y un político también pero la 4D nos ha enseñado de que con todos sus claroscuros se ha mantenido López Obrador en la preferencia y el cariño de la gente 28.2 es muchísimo porque no le preguntaron si Obrador es un héroe, preguntaron, ahí está la pregunta, la repito considera en la actualidad que hay algún héroe o persona o figura pública de la cual se sienta orgulloso héroe, preguntaron, héroe, no le preguntaron si consideraban a Obrador preguntaron y dijeron 28.2 que Obrador, voy a ver cuántas personas fueron consultadas ahí nos dice 600 casos, bueno de 600 personas en 32 entidades se realizó del 6 al 11 de septiembre en 600 casos, que 600 personas digan el 28% de esas personas digan Andrés Manuel es un héroe para mí eso habla muy bien de López Obrador vamos a ver un pequeño extracto del video de Telefórmula del periodista, el monaguillo de Ciro Gómez que pues obviamente estaba desencajado porque no le gustan ese tipo de noticias vamos a ver siempre creo que todos crecimos con Juárez e Hidalgo y ahorita por la coyuntura y por la permanencia en el tiempo creo que López Obrador es lo normal es interesante porque al final creo que eso demuestra claramente lo que él ha sido ha sabido vender un discurso muy efectivo acerca de la cuestión de los pobres primero los pobres de la idea de que es un gobierno del pueblo por el pueblo involucra al pueblo yo creo que es decir, no me sorprende porque ha sido una presencia que ha estado en México prácticamente desde el 2000 hasta la fecha y digo en el 2000 porque ganó la jefatura de gobierno pero siempre ha estado en el debate y yo creo que realmente no tiene ningún rival en ese sentido que le pudiera hacer siquiera sombra han pasado candidatos ha habido competencia electoral pero nadie ha tenido ese arraigo y esa permanencia durante tantos años entonces realmente no me sorprende yo creo que con el tiempo ya cada quien volverá a tener su papel o su posición en el ranking de reconocidos pero me parece que es muy normal ¿lo ves? ¿qué es más o menos lo que nos decía Federico Berro tu director de Gabinete de Comunicación Estratégica? ¿tiene más que ver con la coyuntura de realidad, de actualidad? y ya veremos pues sí, ahí se ve el rostro desencajado de ese periodista que pues no, no, este para él no sé, es sorprendente para mí sí para mí sí porque repito es un político y imagínate al quinto año cómo estaba Peñita cómo estaba el carnicero de Michoacán cómo estaba el burro con dos patas de Fox cómo andaban el país incendiado las ciudades marchando pidiendo sus renuncias hartos de esas personas ahora hay detractores de López Obrador claro que los hay claro que los hay pero el país no está incendiado como cuando gobernaba el PRI y el PAN el señor está cerrando con todo último año entregando obras te guste o no esas obras van a estar ahí y entonces es totalmente justificable que la gente sienta un cariño especial por López Obrador por la presencia que ha tenido por no fallarle a la gente y pues eso los conservadores no lo pueden no lo van a poder evitar es inevitable el avance de la cuarta transformación llegó para cambiar a este país así como llegó la 3T la 1T la 2T la 4T llegó para eso entonces van a tener que reacomodarse los grupos conservadores para hacerle frente a la 4T López Obrador según el 28% de los encuestados es un héroe nacional tómala a que le sabe tú tienes la última palabra dime que opinas